Sábado 6 de abril en vivo en el Ramón Flores, Municipal Imeño, buscará retomar el camino del triunfo, además de seguir en la pelea por el liderato, pero llegan unos emplumados de Club Deportivo Águila, ansiosos por ganar, después de empatar en la más reciente fecha. Sábado 6 de abril, 6.30 de la tarde por Canal 4, gratis en alta definición por TCS Go y por suscripción para El Mundo.